La propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de legislar para que la ciudadanía pueda poseer armas de alto calibre para defenderse, recibió un rotundo rechazo entre las fracciones parlamentarias. Nunca ha funcionado eso, no creo que sea la mejor opción, respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. En el marco de la Comisión Permanente, el PAN en el Senado consideró que la solución pasa por ejercer correctamente el monopolio de la fuerza que poseen las autoridades. No la apoyaremos, ¿por qué? Porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, punto. Entonces no tiene por qué tener que haber una población armada. El PRD recordó que las naciones que han permitido el manejo de armas a sus ciudadanos tienen saldos lamentables. No es un camino desde mi punto de vista, no es un camino la pistolización de una sociedad. Muy por el contrario, lo que se tiene registrado es que las sociedades que han sido laxas en este sentido de que haya armas de fuego, y lo vemos con los vecinos de Estados Unidos, lo que degeneran es muchos más casos de muertes o de lesiones graves por armas de fuego. Con uno, Rubén Rojas. Con uno, Rubén Rojas.